Bienvenidos a Eventos Actuales, noticias desde el ángulo profético, con su servidor Ministro Enoch Martín. El titular en esta ocasión que les traemos es El Hospital Adventista de Salud, que en inglés es Adventist Health, se asocia con Disney para extender la magia en su hospital infantil con murales interactivos, ventanas mágicas, portales mágicos y el arte del encantamiento. ¡Qué tremendo! Estoy leyendo la noticia. El 15 de enero del 2021 Walt Disney Company publicó un informe que decía que había completado un proyecto diseñado para extender la magia a los hospitales del área local de Orlando, Florida. Advent Health for Children fue uno de esos hospitales. Este es Adventista. Elisa Margolis, vicepresidenta senior de Walt Disney Company y el doctor Rahan Guadaguan, oficina ejecutiva de senior de Advent Health for Children, posan con Mickey Mouse durante la ceremonia de inauguración. ¡Qué tremendo! Ahí, como pueden ver en las imágenes, está el la representante de Walt Disney y está el doctor representante del Hospital Adventista en el área de los niños, haciendo la alianza con Walt Disney y cortando ahí el listón de inicio con esta alianza. Observe cómo el sitio web oficial Advent Health describe esta nueva experiencia hospitalaria que han creado con Disney. Esto está en el portal del Hospital Adventista en Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Dicen ellos, las ventanas mágicas brindarán vistas fascinantes de los mundos activos y vivos que se encuentran en las historias de Disney. Magic Portal involucrará a pacientes y familias con juegos y personajes favoritos. Y los pacientes pueden personalizar su visita al hospital eligiendo sus historias y personajes favoritos de Disney a medida que las obras de arte encantadas cobran vida. ¡Qué tremendo! Esto son palabras de los líderes del Hospital Adventista en Florida, en Orlando. Considere cuánta influencia tiene Disney al promover la agenda de los gays, de los homosexuales, de las lesbianas. También Disney promueve lo que es la brujería, la hechicería. ¿Cómo es posible que un hospital adventista esté unido con Disney que practica y defiende la hechicería, la brujería y el lesbianismo y homosexualismo? La Biblia declara, Levíticos capítulo 18, el versículo 22, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Ezequiel capítulo 9 nos advierte que todos los que cometen abominaciones dentro de la iglesia van a ser cortados en el próximo juicio de los vivos que ya está a la vuelta de la esquina. Leas Ezequiel capítulo 9. Muy, 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 muy posible. Si no cambian, si no se arrepienten, va a haber destrucción en ese hospital adventista. Los que lo han permitido a través de espada de ángeles, no de humanos, de ángeles. Miqueas capítulo 5, el verso 12 lo pronostica. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. ¿Cómo se va a exterminar? Basado en Amós 9.10 declara, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No dice del mundo, dice de mi pueblo. ¿Por qué? Porque están permitiendo que la hechicería, la brujería disfrazada de Mickey Mouse, del pato Donald, han ingresado al hospital adventista. Disfrazado la promoción homosexual a través de Disney. Va a haber una destrucción masiva porque el pecado se ha extendido en nuestros medios. Segunda de Corintios capítulo 6, el verso 17 declara, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿De dónde nos tenemos que apartar? De Disney, del mundo. Y debemos permanecer en la iglesia, firmes, gimiendo y clamando contra todas estas abominaciones, como lo muestra Ezequiel capítulo 9, el versículo 4. Gemir y clamar contra todas las abominaciones y solo entonces se colocará el sello, la marca del Dios vivo en nuestras frentes y seremos de los sobrevivientes, los 144.000 que no practican ni tienen conexión cero con Disney. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Dele fuertemente me gusta a esta noticia. Compártalo. Si conoce a niños, a jóvenes, señoritas, adventistas que les gusta Disney, mándenles este video porque la información se ha dado. Déjenos su opinión en la sección de abajo. ¿Qué opina esta alianza del hospital adventista con Disney? ¿Es correcto? ¿Incorrecto? Júzguenlo de acuerdo a lo que está escrito. Gracias.